Tu voz me vea que no, nada puede poder, pero no hay nada sin ti. Voce al Señor, que tu voz va a pedir, cuando miras tu corazón, todo lo prevé, dentro de ti, cerca mi vida, que hagas toda la ventana, porque cuando miras, nada puedo contar. Y sé, que es tu misericordia, que lleva mi vida más allá, de lo que vuelve a imaginar. Y sé, que es tu misericordia, que lleva mi vida más allá, y sé, que es tu misericordia, que lleva mi vida más allá, de lo que vuelve a imaginar. Y sé, que no puedo llegar, mirar, no vuelve a vivir, me detrás de tu mar. ¡Gracias! ¡Ale!